buenas buenas chicos otro año que se nos va otro año en la cual subimos la compañía de todos los que están en el canal también los que ya no están que también componen el canal chicos somos 12 mil 700 suscriptores que eligieron estar acá y eligieron estar en este canal en algún momento algunos que siguen estando otros que ya no están pero como siempre digo les deseo feliz año a todos que hayan terminado en 2021 con todo y empiecen renovados con este 2022 con muchas ganas mucha gente que ha tenido que pasar cosas feas en el 2021 también para ellos a los que están ahí metiendo fuerza siempre para superarse mediante un estudio o cambiando de colegio mente búsqueda de trabajo mejorando su vida yendo hacia otra ciudad oa todos los que están ahí chicos chicas niños niñas feliz 2022 para todos brindo por ustedes chicos y les mando un beso enorme muchas gracias por tanto amor que dejan acá y tanto que ayudan año a año a este canal que ya en febrero cumplimos cuatro años feliz 2022 para todos y sigamos creciendo juntos muchas gracias no tengo palabras de agradecimiento por tanto amor y tanto cariño que le dan mucha gente la que está acá en este canal chicos un saludo a todos méxico que decir de este país que tanto me apoya chile uruguay argentina querida paraguay panamá nicaragua costa rica venezuela colombia colombia chile gracias por tanto amor eeuu también por ahí panamá también presente españa que siempre me recibe la mejor forma gracias chicos gracias por tanto y feliz año 2022 a todos y a su familia salud por ustedes brindo por todos a tope de power nos vemos 2022 con todo en el canal a crecer juntos chicos felicidades y feliz año para todos chau chau